hola chicos y chicas hoy os voy a enseñar cómo hacer una pulsera en espiral muy fácil muy rápido con un solo hilo y no vais a necesitar un telar se hace solamente con los dedos vais a ver es muy fácil he utilizado hilo de cola de ratón un metro un encendedor y unas tijeras primero cogemos el hilo yo he cogido cola de ratón del grueso vais a medir más o menos la talla de vuestra mano de vuestra muñeca para hacer la pulsera y más o menos son 20 centímetros depende luego si la queréis más grande o no pero bueno más o menos son 20 centímetros en una pulsera normal vamos a coger esos 20 centímetros y para no equivocarnos vamos a multiplicar digamos por seis vamos a coger seis veces seis veces esos 20 centímetros vale medís de esa manera si queréis más fácil y yo siempre corto un poquito más para para no quedarme corta entonces la hemos multiplicado por seis vale vamos a volver a medir esos 20 centímetros más o menos siempre os digo más o menos yo siempre he hecho un poquito más y a partir de ahí lo vamos a coger de esta manera vale con el dedo índice lo cogemos de esta manera la parte corta de los 20 centímetros la dejamos abajo y con la otra parte veis vais a ir es un poco bueno hay que utilizar todos los dedos para cogerlo y lo veis de esta manera vamos haciendo nudos simplemente con una mano sujetamos y con la otra vamos haciendo los nudos con la parte larga del hilo lo único que la parte corta tenéis que sujetarla bien que esté bien estirada vale y con la otra pues vamos haciendo bucles de esta manera lo ponemos a la izquierda siempre en el mismo lado vale los el hilo lo veis lo ponéis la parte izquierda lo sujetáis con el pulgar y el otro hilo lo pasáis por debajo a explicarlo es un poco complicado pero si lo veis creo que que lo comprenderéis habiendo lo es más fácil siempre siempre en el lado izquierdo vale la bucle siempre en el lado izquierdo y luego pasamos el otro hilo alrededor del corto ahora lo vais viendo y no tiene más vais haciendo esto pues vais apretando bien y vais haciéndolo pues hasta hasta que llegue al final de la pulsera podéis hacerlo con hilo de cola de ratón más fino más gordo según como sea pues la pulsera será más fina o más gorda y veis y os dais cuenta que conforme vais haciendo los nudos pues se va se va se va se va torciendo en espiral ella sola a los nudos se van torciendo siempre en el mismo lado eso es muy importante que tengáis el hilo cortito que lo estiréis bien y el otro que lo vayáis apretando los nudos fuerte y luego como os digo o cola de ratón o hilo encerado o el hilo que queráis y veis se va dando los nudos van dando la vuelta yo solos cuando lleguéis al final cuando veáis que ya tenéis el largo que necesitáis porque yo como os digo he cortado un poco más de 20 centímetros siempre un poco más para no quedarnos cortos veis le dais así la vuelta si veis que no está muy torcido pues le dais la vuelta y cuando vean que cuando veáis que tenéis veis el ancho que necesitáis no tenéis que hacerlo justo 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 vale tenéis que dejar un poquito de abertura cortáis arras el hilo corto vale la parte corta del hilo porque la que hemos multiplicado por seis nos quedará más para hacer el cierre lo que más el cortito que habéis cortado lo que más un poquito lo apretáis veis así ya no se va y ahora la parte larga la metéis por el agujerito por donde lo habéis sujetado al principio y se os queda en doble y ahora aquí pues es un cierre como otro cualquiera vale yo le voy a poner un nudo corredizo voy a hacerle un nudo corredizo con otro trocito de hilo que he cortado el nudo corredizo pienso que todos sabéis hacerlo si no sabéis pues me lo decís si no lo veis bien y os lo enseñaré más despacio y bueno ya está una vez que hemos hecho el nudo corredizo cortamos las dos partes vale de ese trocito del nudo las quemamos igual para que no se para que no se escape y os la probáis y veis que se abre y se cierra no tenéis que probar o la para para no cortar luego veces cuando tengáis la abertura para poder sacar la pulsera cortáis lo que sobra le hacéis un nudo en la punta también lo que más para que no para que no se escape y bueno ya la tenéis como veis es muy simple como digo si el cierre no lo habéis comprendido me lo decís y os enseñaré cómo cómo se hace el nudo corredizo bueno y ya está bueno pues espero que os hagáis muchas pulseras este verano y yo os espero en el próximo vídeo adiós hasta pronto